Cariño No me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas No más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas En las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas Con rumbo del aguacana Te vieron cuando pasabas Por Sampora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está Por qué me la están dejando Díganme que ando en su aguayo Y que voy Pa' ciudad y algo Yo te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas Besita cuadro aguantado De afán sin ganar morelia Ya me sueño acariciando Esa carita morena Ahora para iré a buscarte La cámaro y Fernández Pascua, Rovilla y Escalante También área de Rosales También área de Rosales Ha decidido encontrarte Para Remediar mis males Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Sin saber en dónde está Por qué me la están leyando Díganme que ando en su aguayo Y voy Pa' ciudad de Hidalgo Música